en el Chifa, pero ahora vamos a ver cuáles son los resultados que arrojan este operativo que se realizó el día 19 de mayo. Vamos a conversar para esto con la licenciada Mirta Sachun, quien es coordinadora del área de vigilancia, y la ingeniera Yulisa Fajardo, quienes nos van a explicar qué es lo que tenemos aquí, estas muestras y los resultados que arrojan. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, realizó operativos preventivos en el distrito de Surquillo, en siete restaurantes, de los cuales se tomaron muestras, y vemos aquí los resultados, vemos las placas y los microorganismos, ustedes pueden ver las reacciones que está generado, arrojando de un total de doce muestras ya analizadas, ocho contaminadas, las cuales representan un 66.67% de todas estas, y lo que dentro de ello, además, concuerda, con las deficiencias sanitarias encontradas en las inspecciones, como son el hecho de que los manipuladores no tengan la presentación higiénica adecuada, el hecho de que tengan contablas de picar deterioradas en mal estado de conservación, utensilios también, cucharones, sobre todo deterioradas, los cuales han sido decomisados. Y también, dentro de ello, en ese operativo, tiene contado con la participación de la municipalidad, a quien es competencia, de acuerdo al reglamento, a la norma sanitaria, funcionamiento de restaurantes y servicios afines, ¿no?, quienes han procedido en ese momento a clausurar seis de los siete establecimientos intervenidos. ¿Y por cuánto tiempo los clausura? Bueno, eso lo realiza la municipalidad, y este, el levantamiento de observaciones, ante el levantamiento de observaciones, deberá ser ya la medida de seguridad que ellos deban de tomar inicialmente, la cual debe ser levantada conjuntamente con todo subsanado. Jaime, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días a la doctora, al personal de Dijesa, por alertarnos y ponernos en alerta, como digo, respecto a restaurantes, lugares donde uno va tranquilamente a comer y se puede encontrar con esta situación. ¿De cuántos lugares, concretamente, estamos hablando que se ha encontrado esta, este resultado? De los siete establecimientos, en los siete establecimientos, seis llegaron a identificar deficiencias sanitarias tan graves que en realidad se tomaron medidas de seguridad, por lo tanto se cerró el establecimiento por parte de la municipalidad y además se tomaron muestras en ellos. Para entendernos, doctora, cuando hablamos de deficiencias sanitarias, ¿qué es exactamente en cristiano a lo que nos estamos refiriendo? Está referido a las condiciones sanitarias de preparación del alimento. O sea, comida contaminada, ¿con qué, por ejemplo? Al análisis han arrojado la presencia de microorganismos, estafilococos, aureos, por ejemplo, que son lo que llamamos patógenos, es decir, aquello que hace daño al organismo del ser humano. ¿Y que genera qué, por ejemplo? Una llamada ETA, es decir, enfermedad transmitida por alimento que puede ocasionar entre náuseas, vómitos, diarrea. ¿Y eso es debido a qué? O sea, esos microorganismos, ¿cómo surgen? La presencia de los microorganismos es por las, no se aplican las buenas prácticas de manipulación, le llamamos nosotros, es decir, que no cumplen con un procedimiento higiénico para el procesamiento de preparación de estos, ¿no? ¿Pero se habla de que no se lavan las manos los que se preparan o que las verduras no están bien lavadas o...? Ya, existen microorganismos que están asociados, por ejemplo, a lo que es higiene, vale decir, los coliformes, y esto tiene que ver con la higiene de los alimentos, con la higiene, con el lavado y desinfección de estos, se podría evitar. ¿Materia fecal en la comida? Exacto. Y las manos del manipulador, ¿no? También encontramos microorganismos, en este caso los estafilococcus, que también se presentan en los alimentos porque no se realiza una adecuada manipulación de ellos, son microorganismos que pueden estar presentes en el ser humano y que los puede transmitir a través de la manipulación si no cumple con las medidas higiénicas. Doctora, ¿en qué platos se ha podido encontrar esto en todas las comidas de estos seis restaurantes? Hemos encontrado microorganismos en arroz chaufa, que ya es un alimento preparado, por ejemplo, que debiera ser ya un alimento seguro, ¿no? Más que nada por condiciones de higiene, llamado coliformes y coliformes. ¿En qué otro plato? ¿En qué otro plato? En papas fritas, por ejemplo, que ya es un alimento seguro, que debe de estar listo para el consumo y que no debe de estar presente estos microorganismos, ¿no? También en el tofu, en ensaladas de frutas, en ají molido y en quesos. Ensalada clásica también. Jaime, justamente hablábamos con la ingeniera Yulisa Fajardo y nos decía, ¿es mejor, por ejemplo, comer en un chifa al paso, donde tú ves todo, cómo lo preparan, y no en un restaurante porque finalmente no sabes cuáles son los secretos que hay en esa cocina y que no está vendida? Sí, te escuchamos. Antes de continuar, nos gustaría que en aras de la transparencia y poner buena información a nuestro público, podamos alertar de qué restaurantes estamos hablando. Pero, por supuesto, por ejemplo, el Chifa Yu Shin Hop, el restaurante El Frutal, el restaurante Mar y Tierra, estos son algunos de los restaurantes donde se ha realizado el operativo y donde se ha encontrado la mayor cantidad de microbios. Interesante, interesante. Bien, y vamos a conversar, Jaime, ahora con la ingeniera Yulisa Fajardo para que, más que todo, nos cuente qué precauciones o nos diga, qué precauciones debemos tomar cuando nos dirigimos a un restaurante, a un chifa, para evitar contraer una enfermedad por ingerir alimentos que estén contaminados. Bien, hay que considerar que los manipuladores de alimentos deben contar con una indumentaria adecuada, un uniforme que se encuentre limpio, en condiciones higiénicas, y que le cubra, un guarro que le cubra todo el cabello, una mascarilla. En el caso de los manipuladores que preparan alimentos, no deben usar joyas, anillos, no deben presentar uñas pintadas, las uñas deben estar cortas. ¿Esto por qué? Si nos puede explicar, ahí se acumula. Nos pregunta en el estudio por qué se tendrían que tomar esas precauciones. Por ejemplo, fijarnos en eso, ¿de qué manera contamina? El anillo, las uñas largas. Por ejemplo, hemos visto las diferentes bacterias que han resultado de los análisis que se han efectuado. Una de ellas es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus se encuentra en la piel de todos los humanos, y en el cuero cabelludo, en las zonas nasofaringe, y si un manipulador se toca el rostro, se toca la nariz, se toca el oído, los ojos, o el cuero cabelludo, se rasca la cabeza, y luego manipula alimentos sin lavarse las manos, definitivamente lo va a contaminar. Correcto. Y el alimento que consume un consumidor va a causarle una enfermedad gastrointestinal. Bien, gracias Giovanna, muy interesante. Entonces, por lo que vemos, Giovanna, la única forma es que se usen guantes y que se usen gorros. O chifalpaso, Claudia. O comes en tu casa, desde ahí no se oye. No, me parece el mejor. Gracias Giovanna, gracias al personal de DIGESA por ponernos en blanco y negro una situación que puede estar tan cerca de nosotros, y que quizá no lo podemos advertir, pero importante que se haga esto, y sobre todo que ya hemos puesto en alerta cuáles son esos restaurantes.